¿Qué tiene Euge? ¿Fundación Participa? ¿Esto salió en redes sociales? Uy, no leo nada acá. No, me mataron. ¡Esta lupa! ¡Légale la lupa! Esperen un poquito, esperen un poquito. Fundación Participa, que esta es de qué región? De Los Lagos. De Los Lagos. La Fundación, ojo que la Fundación es de Santiago. Este recibió, escuchenme bien, este recibió 1.200 millones de pesos. Una fundación que tiene su domicilio registrado acá en Peñalolén. Que cambiaron el giro hace 7 días atrás. O sea, 1.200 palos a una fundación que cambió el giro hace 7 días atrás. Y esta fundación, que se llama Fundación Participa, es parte de los centros de estudio por Boric. Compartimos carta transversal de los centros de estudio respaldando el programa presidencial de Gabriel Boric y convocando a votar este 19 por la defensa de la democracia y la apertura de un ciclo de transformaciones. ¿Tiene otro más? Ah, vean qué saluda. Ponga el video. A ver. Cada vez que hemos buscado transformar Chile, cada vez que hemos buscado correr los límites de la democracia, cada vez que hemos buscado consagrar derechos políticos, derechos sociales, se nos ha dicho que no. Porque tenemos una traba de la constitución política, una constitución por lo demás ilegítima. Hoy día tenemos la oportunidad histórica de cambiar esa constitución. Tenemos un plebiscito a Portas el 26 de abril, donde los invitamos a todos y a todas a participar por el apruebo y luego marcar por la convención constitucional, para que sean los chilenos y chilenas las que decían el futuro de nuestro país. Ahí está la diputada Catalina Pérez en otra fundación más, apoyando, incestivando. Esta fundación está bajo sospecha, se está intentando entender el mecanismo que usaron estas fundaciones para sacar plata del fisco. ¿Tiene otro? ¿Tiene uno de Carlos Montes? A ver, vamos. ¿El 14? Vamos, ponga el 14. ¿Va a decir que yo lo conecto? A ver. Sí. Esto es del Maule. Fiscalía del Maule abre investigación por traspasos a fundación en donde trabajó Seremi de Vivienda. Tras los antecedentes revelados sobre la acusación que pesa sobre el Seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández, de Revolución Democrática, que Revolución Democrática son todos estos que arman las fundaciones, el Ministerio Público confirmó además que la investigación quedó a cargo del fiscal de Antofagasta, Cristian Aguilar. Y mira, ¿qué le ve a Rodrigo Hernández? Fidel Espinosa, no seas fresco, le dice. Renuncia, favoreciste a la misma entidad de la que participabas. Tres resoluciones, el mismo día, de tu asesora que es de tu mismo partido. Ustedes traspasaron todos los límites con la pobreza de los campamentos, no se juega. A propósito de esto, el Partido Comunista tiene una fundación que se llama Fundación Instituto de Estudios Laborales, FIEL, que ha recibido, esta semana fue la última, tres transferencias que ya van en 200 millones de pesos. Salió Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista, diciendo que, a propósito de lo de democracia allá, que era muy raro que el mismo partido, el mismo Ceremi, que era del mismo partido, del que había fundado, era todo muy raro porque eran todos del mismo partido. Acá también son todos del mismo partido. La ministra, el que era director de la fundación, que hoy día es director del trabajo, todos personeros del Comité Central del Partido Comunista. Yo espero que la investigación se amplíe también a ese caso. En el caso de Participa, por ejemplo, la que tú mencionabas recién, esta fundación amplió su giro hace cinco días, cuando estalló el escándalo. O sea, recibió la plata teniendo otro giro. Para poder justificar. Cambiar el giro para poder hacerse la plata, para poder justificarse, porque ya la plata ya la tiene. Nosotros en este momento lo que estamos viendo es cómo todos van a tratar de arreglar su situación para no verse involucrar en el tema, pero acá hay un pozo sin fondo, una caja de Pandora, como bien dice Fidel Escríbete. Da uno Totoro. Sí, mira, yo quería partir por un análisis más general de lo que está pasando, porque es verdad. ¿Usted tiene alguna fundación, Dauno? No, yo soy muy distinto a esa izquierda de las ONG, nosotros somos otro tipo de izquierda. Pero mira, pero mira. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Que nosotros no construimos fundaciones de ONG, que nosotros no nos damos vuelta la chaqueta y ahora creemos que las fundaciones son buenas y no creemos que el Estado tiene que hacerse cargo. Ahora, yo quiero partir por un punto. Mira, porque claro, van a empezar a destaparse nuevas fundaciones, nuevos casos, distintos partidos. Lo que pasa es que aquí, yo en este punto quiero ser muy claro, esto pasa porque el Frente Amplio decidió administrar el Estado capitalista y la corrupción es inherente a este tipo de Estado. Es inherente, es transversal. No, de veras que la trono, porque el Estado no existe, no existe corrupción en el Estado, perdón. No puedo partir diciendo que me llama mucho la atención cómo, especialmente la derecha, pero también la exconsertación, hacen gárgaras de probidad. Hacen, se escandalizan, van a antofagasta, ponen querella. Pero sería importante hacer un poco de memoria, porque ayer Gabriel Alenparte dio una cifra que era incorrecta. Gabriel Alenparte dijo, no, que los montos de Sokimichi no tenían nada que ver con lo que estamos hablando ahora con Democracia Viva. No hay que olvidar que en los casos de financiamiento irregular a la política, habían 28 grandes empresas involucradas donde se financiaban irregularmente a la política. Solo el grupo Angelini le entregaba más de 2.240 millones de pesos a los partidos desde la UDI hasta el PS con platas irregulares. Y bueno, lo que pasa es que son expertos en la corrupción. Y lo que pasa es que además son expertos en chupar sangre del Estado y profitar con los dineros públicos. Tanto la derecha como la exconsertación durante 30 años con salarios millonarios. Eso es importante. Una cosa es, y acá hay que separar las aguas, a mi juicio, una cosa es que un privado quiere hacer aportes de campaña y otra cosa es que la gente le quiera sacar la plata al Estado chileno con los impuestos nuestros. Porque si a mí el señor Pedicolos Padrote le quiere pasar 30 millones a un diputado, me chupa un huevo, me da lo mismo, pero lo que me reviente es que le saquen la plata a la gente. A mí no me da lo mismo, pero déjame terminar la idea, porque no me da lo mismo porque son parlamentarios de partidos que responden a intereses concretos, a sus financieras. Que son grandes, pero no lo hacen. Y de hecho firman leyes como que son redactadas en la oficina de Corpesca, por ejemplo. Ahora bien, y de hecho, sería bueno investigar también la Fundación Paz Ciudadana, que parece que cuando Raúl Figueroa era ministro de Educación, se le hicieron entrega de 11 transferencias por más de 1.050 millones de pesos. Y los directivos de Fundación Ciudadana, Insusa, El PS, Coloma de la UDI, 2 de Evópolis, además de operadores ligados a Falabella, Entel. Entonces, vamos viendo con cuidado. Ahora, y esto para mí, y quiero cerrar con esto. ¿Esto exculpa a Revolución Democrática? No. Para nada, para nada. El problema, insisto en este punto, no se trata de superioridad moral. El problema es que es el programa y el horizonte político de Revolución Democrática. Porque se metieron de lleno a administrar este Estado, aceptaron sus métodos, se encariñaron con los salarios millonarios, aceptaron las normas, las fórmulas para funcionar, aceptaron las reglas de juego a los poderosos. Y esto tiene mucho que ver, y con esto voy cerrando, tiene mucho que ver con el hecho de que decidieron aliarse con la concertación, con el hecho de que bailan al ritmo de la derecha en materia de seguridad, con el hecho de que se han impuesto a la cabeza de la represión del pueblo mapuche, y de que, por ejemplo, pactaron un proceso constitucional antidemocrático a espaldas del pueblo. Entonces, necesitamos otra izquierda. Y yo invito a los votantes decepcionados con Gabriel Boric, porque yo sé que hay mucho, a que disfrutamos la necesidad... ¿Usted votó por Boric? Pero usted no ha votado por nadie. Yo en esa ocasión en particular no pude votar, pero habría votado por... ¿Usted quería con Giorgio Jackson ahora? Mira, me interesa poco lo que pase con Giorgio Jackson. Yo lo que quiero decir aquí... Mira, tendrán que pagar la responsabilidad, evidentemente. Lo que quiero dejar claro es que, primero, aquí hay una operación política de quienes son los expertos en la corrupción, como Renovación Nacional, la UDI y la concertación, y que el Frente Amplio ha concurrido en estas prácticas, no por una cuestión de maldad o de falta de probabilidad, sino que es porque se decidieron administrar un Estado capitalista. Y por eso, y con esto quiero cerrar, por eso es necesario otra izquierda, y esa es la invitación que queremos hacer, una izquierda que sea revolucionaria, una izquierda que sea socialista, y que quiera no administrar este Estado de cosas, sino que transformarlo radicalmente. Mervi... No desde el Estado, sino que desde la fuerza... Mervi, respóndale a Dauno Totoro, por favor. Ya. Lo primero que hay que decir es que Dauno, al menos siempre ha sido coherente y claro, y tenemos... Dauno solo supera a Dauno. No hay otra cosa al respecto. ¿Por qué? ¿Por qué lo planteo? Porque él ciertamente dice, y tiene razón, que él es otra izquierda, él es una izquierda totalmente utópica, que cree instaurar el paraíso terrenal sobre la Tierra, y que efectivamente dice que son todos corruptos, el ser humano es de naturaleza caída, pero si estamos en el Estado y el Estado administra, entonces son santos ángeles. Lo cual es un error, porque la verdad es que hay gente mala, hay gente que hace el mal, hay gente que no controla su pasión en todas partes. Ya, eso es lo primero. Ahora, la corrupción es siempre perversa, y por lo tanto, quien la cometa de donde sea, merece las pernas del infierno, sobre todo, sobre todo, si son platas públicas. Porque cuando estamos hablando de platas públicas, no estamos hablando de un maná que cae del cielo, como algunos creen, sino que estamos hablando de la plata que nos cuesta a cada uno, el sudor de nuestras frentes y de todas las personas y de todo lo que nos están escuchando. El IVA, impuestos, contribuciones. Es su plata que usted decide voluntariamente entregar a esta institución o a este ente creado, ficticio, que se llama el Estado, para que ese Estado se haga cargo de aquellas personas en la subsidiaria que no pueden con sus propios méritos. Por lo tanto, cuando esa plata, que es para esos fines, llegala a los bolsillos de aquellos aprovechados, esos que deciden lucrar de la pobreza, es una vergüenza. Porque esos son los mismos que levantaban y que convirtieron en el demonio al lucro. Al lucro entendido como qué, como alguien que trabaja y después de pagar los costos, quiere ganar plata. ¿A quién trabaja por bolitas de dulce? El lucro en el trabajo, en el trabajo personal y en los emprendimientos que uno hace, es lo más justo que puede existir. Pero lucrar de la pobreza es lo más villano que puede existir. Pero yo quiero aprovechar, ya que, porque da uno, da uno es utópico, y es un romántico, en el fondo es un romántico, un romántico revolucionario, de ese mundo anárquico, que quiere instaurar el paraíso sobre la tierra. Pero es del anarco, del lado rojo. Y para que pueda entender todos los fenómenos, porque dentro del anarquismo hay muchas cosas, yo le quiero regalar mi libro. Nuestro libro, porque no es mío, porque este es un trabajo colaborativo, es un pequeño ejercicio para intentar entender un fenómeno bastante complejo. Así que para da uno, no sé si se habrá leído anterior, porque parece que tiene muchas páginas, está como mi hijo, que elige los libros por las páginas cortas. Vamos a decir otro libro, mi Dios, mi ley. Ah, no. ¿Quiere? No. Ya, Rodrigo Logan. Sí, quería, punto, ¿sabes cuál? Yo acá igual soy medio desconfiado, Iván. Y tú sabes cuáles son las instituciones que hoy día miran al país, miremos desde arriba, como tú dices, que deberían velar porque no hubieran fenómenos de corrupción. Ya. Tú tienes a la Unidad Nacional Financiero, a la Dirección del Arquisto Civil, al Consejo de la Transparencia, a la Contraloría, al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero hay una que me llama poderosamente la atención, que es el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, donde está el señor Elizalde, PS, del mismo partido que el caballero que está haciendo las denuncias. Y de él depende la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad del Consejo de la Autoridad General de Gobierno. Él tiene que auditar los actos de gobierno. La pregunta, ¿hizo la pega? ¿Y si la hizo, sabía que esto estaba pasando? ¿Y si lo sabía, qué hizo? Ah, Pepe Toro. No, pero eso... Disculpa. Pero eso es lo claro, cualquier cosa con responsabilidad. No, no, no. Y con esto termino. No, yo quiero... Es como decir... Este depende de... Y con esto termino el argumento. Lo que yo estoy tratando es de ayudar... Recuerda que yo no estoy así para hacer análisis académico, ya me canse de eso. Lo que yo estoy diciéndole a la gente es que tenga herramientas y que sepa para dónde va esto. Sí, pero... Y con esto termino, para que ustedes vean, miren, la Agenda 2030, que ustedes siempre se ríen, no, y tiene un punto, señores. En la Agenda 2030, en el principio número 17, ya que me lo preguntó el señor liberal de la otra vez, me insultó incluso, dice, en el punto dice... No, la alianza no es que eso no es liberal, es lo que dice. No, pues lo gana. La alianza para lograr los objetivos. El punto 17 dice alianza para lograr los objetivos. Y en el número 17.17, que lo puede buscar cualquiera, establece que se debe fomentar la creación de entidades de la sociedad civil, específicamente las fundaciones, señor. Esta, y usted sabe perfecto que la Agenda 2030 nos la están imponiendo a todos los chilenos desde el 2015. Esto es parte de un plan lo que está haciendo Revolución Democrática y lo están llenando de fundaciones para sacarle la plata al Estado. O sea, yo no me pierdo ni un minuto. Y que es así. Pepe Toro le quiere responder a... Sí, pero es que yo creo que... Lo dice y no lo digo yo. Con todo cariño, está bien, si puede decirlo muchas cosas y como dice otras tantas también. Otras tantas. pero lo que hace es una falsa capacidad argumentativa para mezclar cosas que no tienen sentido. ¿De quién es la principal responsabilidad de controlar los gastos? Conchaloría. ¿Qué hace conchaloría? Hoy día sale el conchalor y dice paremos con todo. No, pero eso es reactivo, hombre. Yo busco un conchalor preventivo porque un conchalor que no es preventivo es un contador. Registra nada. Pero igual, puedes tener capacidad... La contraloría puede ir, puede pedir antecedentes, hay convenios que se realizan de las diferentes instituciones del Estado con la contraloría para efecto de poder que todos los actos de la administración cumplan con la legalidad correspondiente. Pero la contraloría llega... Pero la contraloría llega un poquito tarde si la plata ya se la churriaron. Pero por supuesto que llega tarde si nadie va a defender, nadie defiende la situación. Ahora, cuando tú agarras todo eso y dices, mira, todas las fundaciones son parte de una operación mundial... No, no, no. Perdón. No, dije las que vas a sacar el cuadro. Aquí el problema de generalizar con todos que van a pagar justos por pecadores. Ojo, porque después de esto digamos, bueno, las subvenciones para los centros de madres, las subvenciones para las juntas de vecinos, las subvenciones para las organizaciones comunitarias y territoriales, también van a estar cuestionadas y esas también son por hacer un municipio. Entonces, saquemos, pongamos esta hueá en el sentido de aquellas fundaciones que cometieron delitos o posibles delitos y donde hay ciertos mecanismos que están completamente irregular. Pero no metamos a toda la institucionalidad de la organización. No, pero hay que empezar a hacer la búsqueda de Marcelo Brunet. Ya está bien, yo distinguiría dos cosas en eso. Acá, uno puede hacerla fácil, digamos, y hacer el discurso de todos ustedes son corruptos excepto yo. Ese es un discurso que uno escucha habitualmente, digamos, de algunos políticos, el propio George Jackson, en el suminuto hablaba de la superioridad moral. Bueno, ya sabemos de eso, digamos, y sabemos que efectivamente esa superioridad moral dura un rato. Pero hay dos cosas importantes que destacan en esto. Lo primero, la única forma de resolver el problema no necesariamente, estamos pensando, digamos, en políticas públicas, no necesariamente pasa por tener una contraloría más grande revisando cada uno no necesariamente pasa por eso, sino que pasa por sancionar en forma de vida. Acá hay dos cosas que nos faltan en la legislación chilena que son muy grandes. Por ejemplo, los delitos vinculados a temas administrativos tienen una sanción muy baja. El cohecho, por ejemplo, tiene una pena máxima de, corrijanme al profesor, cinco años. Y lo que significa es que una persona que no tenga antecedentes penales, libre, de vuelve y baja, sin problema. Lo segundo, los peruanos tienen una fórmula bien curiosa, ellos la aplican, digamos, que se llama muerte civil, que creo que es uno que podríamos aplicar nosotros en Chile. La muerte civil consiste en que aquí el funcionario público, aquí la autoridad que ha cometido un acto delictual en materia de corrupción, nunca, nunca más vuelve al servicio público. Y eso es una cosa que me parece razonable. Pero lo último... Pero aparezca una pregunta sobre lo que está diciendo. O sea, es re fácil robar en Chile. Hoy día, parece que ya hay 500 palos, no te obligan a volver la plata. Tiene una explicación, eso tiene... Que la gente termine... No, no, no. Tiene una explicación, lo que pasa es que hoy día hay un tema, los delitos económicos, ¿sabes por qué son tan peligrosos? Y no le han puesto el punto de... Porque la pena de los delitos económicos va asignado al perjuicio, al perjuicio actual, pero no a lo que yo gané. Entonces, yo te pido 100 pesos, te robo 100 pesos, te distraigo 100 pesos, y después voy y dices, ¿cuál no es la pena de 100 pesos? No, sabes que prefiero pagar la multa. Y con tus 100 pesos, más lo tuyo, más lo tuyo, más lo tuyo, yo me gané millones. Y eso no lo han querido cambiar. ¿Sabes tú quién intentó hacer este cambio y que al final salió al lado el señor Ricardo Lagos? Porque antiguamente todo esto estaba en el Código Penal. La colusión antes era delito y en Ricardo Lagos la cambiaron. Camila Muzante porque tengo que ir todos los auspiciadores. Y para cerrar el punto, a mí me parece peligroso que se esté instalando o que se esté diciendo acá en el sector del frente del panel que las fundaciones son intrínsecamente malas. O que son malas, todas son malas, incluyendo la de Jaime Guzmán que recibió 300 millones de parlamentarios de la UDI por desvíos de asesoría externa. Ya son todas malas. Yo no creo que todas las fundaciones sean malas ni podamos sostener eso. Fue un poquito lejos la diputada. Lo que tenemos que despejar acá es cómo robustecemos la institucionalidad para tener mejores mecanismos de control. Ahí sí estoy de acuerdo con el punto de control preventivo. De acuerdo. Y en el Parlamento vamos a tener una tarea que va a ser regular de mejor manera cómo se pueden producir las contrataciones vía trato directo ya que se está demostrando que este es un mecanismo mediante el cual se puede arrobar sin ningún problema. Entonces yo en eso sí creo que tenemos que trabajar y esa es una labor que se tiene que afrontar con una visión de Estado. Entonces cuando dicen robustecer al Estado por supuesto que sí porque trascendiendo a las personas teniendo un Estado que pueda abordar de mejor manera el control de la corrupción es que no vamos a caer en estas cosas. Las fundaciones van a poder hacer su trabajo sin tener que ser todas cuestionadas como lo que estamos viviendo hoy en día a nivel de Contraloría. Muchachos, muchachos yo sé que Giovanni Calderón le quiere responder a Camila Musante porque se metió con la Fundación Jaime Guzmán. Giovanni Calderón usted quería responder a Camila Musante sobre estas desviaciones de diputados de la UDI a la Fundación Jaime Guzmán. Pero el mensaje sale un reportaje de Chilevisión. No, no se lo ocupe Giovanni puede aclarar acá todo. Le vamos a responder con mucho cariño y respeto a la diputada no como la semana pasada hizo el panel de izquierda con Macarena Bravo. todos los partidos políticos o coaliciones querida diputada tienen centros de estudio o están asociados a centros de estudio que les prestan asesoría y esas asesorías son trabajo son estudios análisis de los proyectos de ley probablemente su partido el PPD esté vinculado a algún centro de estudio que le presta este tipo de asesoría legislativa que es un trabajo ¿no? qué bueno eso explica muchas cosas no, yo no soy militante entonces yo quiero decirle yo quiero decirle que no ha habido ningún desvío no es el modelo de Jaime y si lo hubiera y si lo hubiera habido ojo de la fundación digo Pepe ojo Pepe y Camila a mí qué es lo que me parece grave de lo que tú dices Camila que nos pasamos tres pueblos acusando delitos que no existen porque aquí no había ninguna investigación ni nada porque era todo ha sido todo en el marco de la ley con mucha transparencia han publicado los informes y todo entonces la semana pasada acá un panelista después por Twitter me trató de mentiroso y eso para él no es una injuria y tú dices que la fundación Humán ha desviado fondos y eso para ti pasa como algo natural para tu generación para tu generación decir este tipo de cosas pasan como algo natural para la mía no para la mía que desviaba fondos dije recibí fondos de asesoría externa podemos ver el video dijiste que se habían desviado por eso yo te paré digamos la intervención y yo quiero decirte que en el fondo eso fue lo que dije textual quiero decirte que en el fondo Camila yo estoy de acuerdo contigo aquí no se trata de demonizar las fundaciones ni mucho menos se trata de castigar una práctica política delictiva y que en eso hayan involucrado fundaciones es otra historia termino con esto a mi me parece que lo que hace la contraloría es un palo de ciego y eso es lo que a ustedes que son parlamentarios y yo ya no lo soy yo miro las políticas desde arriba debería preocuparle porque hoy día la institucionalidad completa está dando palos de ciego lo que hace contraloría no tiene ningún sentido porque ¿por qué no tiene ningún sentido? porque esa medida no habría impedido lo que hizo democracia viva porque lo que hizo democracia viva ya estaba por debajo de las 5.000 UTM entonces hoy día vamos a paralizar un trámite fundamental para el desenvolvimiento del Estado como es la toma de razón porque hay una sospecha generalizada de que aquí hay un mecanismo un esquema que se ha utilizado en todo el Estado entonces Camila delicadeza y cuidado en el lenguaje lo que pasa es que hoy día ha existido y se dijo al inicio también muchas gárgaras ¿verdad? veíamos recién un personaje de la política que estaba haciendo gárgaras con lo que está ocurriendo a nivel de revolución democrática y que a muchos empiezan a instalar para decir bueno miren lo que está pasando estos son los que roban miren lo que está pasando acá estamos limpios y no tenemos nada que temer pero hay muchísimos casos de corrupción de todos los sectores políticos y situaciones irregulares que se han vivido en fundaciones de todos los sectores políticos y yo creo que el transformar esto que está ocurriendo en un decir de la oposición a ver acá miren los que se creían tan limpios es completamente criticable y yo en eso no me pierdo y no solamente criticable sino que tenemos que perseguir responsabilidades hay que llegar hasta el final responsabilidades políticas administrativas la justicia también en eso yo creo que nadie se pierde pero sí molesta ver hoy día una oposición que se ha parado casi prácticamente desde la superioridad moral cuando han criticado ese discurso y eso yo creo que no al lugar entonces por eso es que cuando hablamos de situaciones irregulares en distintas fundaciones bueno digamos esto ocurrió transversalmente de lado a lado acá está ahí este panel por dos de este lado de este lado solo decirle a Camila que a ver ciertamente la oposición está haciendo su pega lo primero que hay que plantear es que esto no es cualquier caso de corrupción así de simple que siempre los ha habido yo estoy de acuerdo que hay para todos lados y en eso soy la primera en decir que no hay ninguna institución no hay ningún color político que pueda decirse prístino ni el estado tampoco pero más allá de esto esta generación que es la que gobierna fue la que vino y se levantó diciendo que los 30 años habían sido lo peor que ellos eran prístinos que tenían una superioridad moral y me vas a perdonar pero esto es igual que los pilares de la tierra mientras más alto sube más bajo vas a caer y por lo tanto la oposición solo está criticando solo está criticando algo que en relación a cuando ellos fueron a oposición es venial querida no sé si cuánto tiempo llevas la política porque eres bastante joven te ves bastante más joven por supuesto que yo pero lo que tú tienes que entender es que el diablo sabe más por viejo que por diablo y estos infelices porque no hay otra palabra soberbios tremendos ignorantes incapaces que no tienen ni una gestión que han decidido hacer la práctica con un país son una vergüenza y ellos lo único que hicieron mientras eran oposición es llevar incluso al ministro de educación y a muchos más haciendo las acusaciones constitucionales por querer volver a clase y hoy día los infelices sí, infelices de el colegio de profesores terminando las vacaciones se van a paro o sea tú me estás molestando la oposición está haciendo la pega ojalá hubiese un gabinete a la sombra en este país le haría muy bien yo al principio quería responderle a Magdalena quería responderle a Magdalena porque creo que confunde o se confunde porque confunde el salario le agradezco por el libro ah bueno le agradezco por el libro claro pero creo que se confunde confunde salario con lucro confunde anarquismo con truquismo pero no va a entrar en eso porque bueno podemos discutirlo en otro momento ahora yo creo que lo que no se puede permitir es que se trate de llevar adelante la idea de que el problema del Frente Amplio fue que criticó los 30 años y la corrupción y ahora se caen desde arriba se caen desde esa altura moral el problema del Frente Amplio es que se dedican y yo insisto en ese punto se asimilaron a los métodos de funcionamiento de este estado se asimilaron a este régimen político empezaron a funcionar ¿cómo? ¿cuál es el alternativo? ¿cuál es el alternativo? ¿cuál es el que funciona? si nosotros somos consecuentes para terminar verdaderamente con la burocracia estatal los sobresueldos los dobles sueldos y los salarios millonarios hay que acabar con el conjunto del estado capitalista eso es desde allá por eso soy revolucionario social y retentendido ahora saquemos el estado capitalista ¿qué nos queda? hay que empezar a decir las cosas por su nombre por su nombre mira hoy día hablan del tema de la subsidiariedad no subsidiariedad ¿tos sabés lo que significa la ley de concesiones de Ricardo Lago? socialista eso es el principio subsidiariedad empecemos a hablar las cosas mira cuando nosotros defendamos a la ciudadanía disculpa cuando nosotros defendamos a la ciudadanía aquí no es de derecha izquierda tú y yo y ahí me conecto mucho con tu discurso mira a la gente que nos está mirando yo no estoy ni ahí con defender políticos o defender un partido u otro yo voy por la gente igual que tú ¿y sabés lo que me tiene con bronqui me tiene quemado? que nosotros miramos desde el Mopgate Mopsiate Mopsiade caso Coima en los años 90 hemos visto lo que pasó con el Lico Gate con el ejército hemos visto lo que pasó en el caso Minera y la riesgo estamos viendo ahora lo que pasa con desde un desayuno por 50 palos ¿se acuerdan lo que pasó en Carián Liva? y de ahí para allá y nadie hace nada y se sigue repitiendo y todos mira y siempre la cadena se corta por lo más delgado eliminan a una funcionaria y el Estado sigue igual entonces sigo tengo que seguir esperando mientras veo que mi pueblo compadre está haciendo rifa y bingo bueno es que precisamente no había ni empezado porque a mí lo que me pasa precisamente es que esto esto es claramente otra vuelta a chaqueta al frente amplio porque yo insisto en ese punto no se trata de que hayan criticado muy duramente anteriormente a la concertación o a la derecha sino que asimilaron sus formas de actuar y primero ellos eran muy críticos con el tema de las fundaciones con la teletón y estaban en contra de que el Estado no se hiciera cargo de ciertas cosas y se entregase a privado en lugares bastante oscuros donde no hay control no se sabe bien qué pasa con esas platas y ahora son expertos en la administración de fundaciones y al igual que lo hacen los partidos tradicionales por eso sería interesante hablar de lo que pasa con Paz Ciudadana son expertos en esa administración y se transformaron en la izquierda de las fundaciones y de la ONG y entonces yo me pregunto el programa de la izquierda ahora va a ser defender fundaciones con probidad yo creo que eso es inaceptable yo creo que hay que seguir cuestionando el hecho de que el Estado no llegue a donde no llega en este momento y que se le pase la responsabilidad de necesidades tan básicas como la vivienda a fundaciones privadas que tienen poco control para mí hay que hacerse cargo de temas estructurales porque obviamente los pobladores de Antofagasta están molestísimos con lo que pasó porque le entregan 400 millones de pesos a una fundación con sede en Ñuñoa para que administre la plata en relación a los problemas que no tienen a más ningún conocimiento de que pasan las poblaciones en Antofagasta entonces hay que ir a lo estructural porque a mí me parece inaceptable que en una región como Antofagasta al menos hasta el 2021 haya más de 13.000 familias viviendo en campamentos y al mismo tiempo haya empresas privadas de la minería como Escondida que gana el 2021 2.300 millones de dólares a mí eso me parece una bofetada un insulto y que no puede permitirse entonces no necesitamos voy cerrando con esto déjame terminar me interrumpieron sí pero me están interrumpiendo no necesitamos fundaciones comprobidas aquí necesitamos soluciones estructurales entonces y con esto cierro hay que afectar la ganancia empresarial esa plata del saqueo medioambiental tiene que destinarse esa plata déjame enseñar pero Gonzalo me pides que me apure y ahora me corta déjame terminar déjame terminar esa plata tiene que utilizarse para financiar un plan de emergencia de vivienda que no se ha administrado por burócracias que ganan 400 millones de pesos que se ha administrado por los comités de vivienda por los trabajadores de la construcción por los comités de allegados y esa plata de las fundaciones en vez de congelarse y quién sabe qué va a pasar por eso que se destine directamente a los comités de vivienda porque quién sabe mejor lo que pasa en las poblaciones que en los comités de vivienda de allegados o la organización de pobladores muchas gracias da uno todo otro póngame voy con usted diputado Lago Marcino póngame es verdad que siempre hay un tweet o no siempre hay uno podemos hacer una sección entonces siempre hay un tweet a ver ahí está Gabriel Boric Fond 2011 ahora discutimos sobre las polémicas fundaciones que operan en varias facultades las vamos a regular no no en serio ahora discutimos sobre las polémicas fundaciones que operan en varias facultades las vamos a regular